...de la ciudad de México. No tendríamos un festejo matrimonial. Y me sorprendió porque en nuestro país, en la India, el marido es una cosa grande. Así que me pregunté de nuevo, ¿por qué hicieron eso? Y me dieron una maravillosa respuesta. Nos amamos tanto que queríamos compartir el gozo de este amor con las personas a las cuales ustedes sirven. El amor tiene que dar hasta que duela. Y quiero darles un ejemplo más de este amor tierno. Un señor y su pequeño hijo vinieron a nuestra casa. Y él me dijo, La ha estado guardando para usted. Y me he sentido tan avergonzado ante mi hijo. Que yo también la amo. Y por un mes yo tampoco he fumado ni he tomado bebida alcohólica. Y es por eso que mi hijo y yo hemos venido a traer este regalo. El gozo de amar. Estas son cosas pequeñas, pero hablan de un gran amor. Estas son cosas pequeñas, pero hablan de un gran amor. Es la ternura de amar tanto hasta que duela. Como ustedes saben, nuestra congregación es misioneros de caridad y tenemos un voto especial en nuestra congregación de dar todo el corazón libre a los pobres. Como ustedes saben, nuestra congregación, las siervas de caridad, tenemos un voto de servir con todo nuestro corazón y dar de todo corazón. Tenemos muchas, muchas maravillosas vocaciones en nuestra congregación. Y le pregunto a los jóvenes, ¿por qué quieren unirse a los misioneros de la caridad? Y me responden, queremos una vida de oración, de amor y de sacrificio, pobreza. Que me lleve al servicio de los pobres. Nunca he visto tanto gozo y tanta generosidad como lo veo hoy día entre la gente joven. Y al ver a tanta gente aquí, joven presente, entre su propia familia, en su barrio, en el sitio donde trabajan. Compartan el gozo de amar, amándose unos a otros como Jesús los ama. Ustedes también oren por nosotros. Para que podamos continuar el gran trabajo del Señor con mucho amor. Estoy muy contenta de estar con estos pueblos jóvenes. Rezaré por cada uno de ustedes, para que salgan muchas vacaciones entre ustedes, para que consacren sus vidas al Señor. Dios les bendiga. Adiós. Adiós. Tres surras por Madre Teresa. ¡Him, him! ¡Him, him! Marisa, René, ¿dónde está? Marisa, René, ¿dónde está? ¡Gracias!